Amigas, amigos correligionarios, desde hace meses viene orquestándose una campaña en contra del PLC, y en especial en contra mía, anunciando que los diputados liberales pactarían con el partido sandinista las reformas a la constitución para legitimar sus intentos correleccionista. Todos los días, desde los medios escritos, algunos canales de televisión y de radio anunciaron casi todo el año, como en la fábula de Sopo, El Pastor y El Lobo, que el pacto volvía y que el PLC cedería al orteguismo para lavarle la cara al régimen dictatorial. Y aunque lo desmentimos una y otra vez, los artífices de esta campaña encontraron muchas formas de repetir la mentira. Una vez dijeron que el voto de los liberales sería vendido por muchos millones de dólares, otras que era por miedo a que me abrieran nuevos juicios por presuntos delitos que no existen. Otra que era para seguir el reparto de cargos en el Estado. Esta campaña de mentiras encontró el apoyo no solo del orteguismo, sino de grupos que le hacen el juego lobos vestidos como ovejas. Recuerden que hace poco, dos magistrados del Poder Judicial y hasta un locuán magistrado de apelaciones de Managua, saltaron a la televisión a decir que los expedientes estaban vivitos y coleando y que pronto serían reabiertos. Bueno, hoy es 15 de diciembre, el año legislativo ya terminó y las tales reformas no llegaron. Mentirosos, inmorales, eso es lo que son, mienten y mienten y después no rectifican sus mentiras. Les doy otro ejemplo. Cuando firmamos los acuerdos de Metro Centro 2, los liberales nos comprometimos a no votar por los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, todos los cuales están usurpando cargos que ya no deben por imperio de la ley. Sin embargo, y de nuevo, esos mismos medios comenzaron a sembrar la sospecha y la duda en la medida que el tiempo pasaba y el PLC se mantenía en sus posiciones. Poco después de la firma de los acuerdos, Eduardo Montialegre, en nombre de su bancada, dijo que ellos estaban dispuestos a negociar unilateralmente los cargos con Daniel Ortega, dando por cerrado el acuerdo de Metro Centro, y los dueños de esos medios lo aplaudieron. Este mismo personaje fue un día de manera supersticia a la casa de Daniel Ortega, en horas de la noche, acompañado de un pariente, hablaron durante un buen rato y salió de allí sin decir nada a la población. Poco después, otros medios, no los que siempre nos acusan de pactismo, destaparon la olla y Eduardo Montialegre tuvo que reconocer que se había reunido en secreto con Daniel Ortega. Y esos medios no dijeron nada, salvo tibias recomendaciones de que había sido incorrecto y que no volviera a hacerlo. ¿Qué tal si hubiera sido yo u otro de los dirigentes del PLC los que se reunieran cobijados por la sombra de la noche con Daniel Ortega? Les aseguro que todavía nos estarían acusando de pactistas. Mi partido y yo en lo personal creemos en el diálogo y la negociación, y en muchas ocasiones lo hemos pedido a una reunión institucional a Daniel Ortega y a su partido para discutir la manera de salvar a Nicaragua. El país marcha por el rumbo equivocado y debemos hacer un alto en el camino. La conferencia espicopal de Nicaragua también ha pedido una reunión con Ortega, ha esperado todo el año y no fueron recibidos por el dictador, quien no solo los ha ignorado, sino que ahora se denuncia que algunos de ellos han sido objeto de amenazas y chantajes para callarlos. Creo en el diálogo, y es lo que debemos retomar en el 2011, diálogo institucional entre los poderes del Estado, entre los partidos políticos, entre las instituciones sinceramente interesadas y regresar a Nicaragua a la senda de la verdadera reconciliación y la paz. Volviendo al tema, estamos cerrando el año 2010 denunciando que ustedes y nosotros hemos sido víctimas de una campaña de mentiras montada por los enemigos del Partido Liberal. Sí, los enemigos del Partido Liberal Constitucionalista y que seguramente ellos no van a rectificar. Por eso esperamos que tengan el valor de reconocer que se equivocaron, que mintieron y que devuelvan al PLC y a mí la dignidad que hoy usamos para denunciarlos como mentirosos e instrumentos de una campaña política para hacer el juego al orteguismo. No esperamos que lo hagan, pero como reza la moraleja de Sopo, a un mentiroso, no le cree nadie ni cuando dice la verdad. Amigas, amigos correligionarios, la semana pasada durante la asamblea con los directivos municipales del PLC, realizada en Chinandega, departamento de Chinandega, dije que somos el único partido de oposición estructurado y listo para derrotar al candidato del Frente Sandinista en las elecciones del 2011. Somos el único, porque tenemos cinco poderosas razones para afirmarlo. Primero, tenemos una institución partidaria sólida que nadie más tiene, llamada PLC, Partido Liberal Constitucionalista. El único partido con 153 directivas completas, trabajando para unir a los liberales y preparar al pueblo para el triunfo del próximo año. ¿Qué otro partido puede decirnos hoy que nos igualen organización? Ninguno, no existe. Segundo, tenemos una casilla, la casilla 1, ganadora de elecciones presidenciales y varias elecciones municipales y de la costa caribe. Como hemos dicho en muchas ocasiones, sólo el liberalismo derrota el liberalismo. Y las únicas veces que hemos perdido fue a causa de la división artificial causada por todo un grupo de traidores. Sin embargo, volveremos a triunfar, porque el pueblo no volverá a equivocarse ni durará más acerca de cuál es el partido que hace valer su voto. Tercero, tenemos símbolos sólidos y victoriosos, como la bandera roja, pura y sin mancha, que por más de un siglo han dado a Nicaragua gobiernos que han traído el progreso y la libertad. Cuarto, el PLC tiene un candidato presidencial elegido por la unanimidad de sus convencionales el pasado 11 de julio. Nadie me puso de dedo, me postulé a elecciones primarias internas, me inscribí, pero mi partido decidió apoyarme sin discusión y ahora todos están unidos alrededor de mi candidatura presidencial. Quinto, tenemos un programa de gobierno elaborado por mentes brillantes, destacados profesionales que trabajaron en mi primer gobierno, personas de mucha experiencia que gozan de mucho respeto y que saben cómo debemos volver a gobernar Nicaragua. El programa de gobierno ya fue explicado a la directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBAM, así como a las principales centrales sindicales independientes de Nicaragua. Y todos ellos respaldaron nuestro programa. Por eso lo digo con orgullo, el PLC es el partido de la esperanza, el único que puede hacer el cambio. Tenemos casilla, tenemos organización, tenemos símbolos históricos, un currículo ganador, candidato y el programa de nación que llamamos para volver a crecer. Otros son los que no tienen nada, ni casilla, ni partido, ni organización, ni programa de gobierno. Y los que no tienen nada son los que pretenden destruir al PLC para facilitarle al orteguismo que sigue en el poder. Destruir al PLC es dejar que el orteguismo siga en el poder por muchos años más. Destruir al PLC es ayudar a construir la nueva dictadura que nos regresará al pasado provioso de los años 80. Destruir al PLC es apostar por la miseria, la desintegración familiar, el fin de los valores cristianos y democráticos. Destruir al PLC es promover la migración masiva y el fin de las libertades. Por eso no debemos permitirlo. Liberales, debemos estar alerta y combatir con energía y sin cuartel a quienes quieran destruir al PLC. Liberales, debemos trabajar para impedir que esta mala semilla germine en el terreno del pueblo que espera la hora de su redención. Debemos mantenernos unidos y seguir trabajando como hormigas incansables, inclaudicables, orgullosamente liberales para cerrar el paso de los quintacolumnistas y derrotar al FSLR el próximo año. Estamos a menos de 10 meses de las elecciones y no hay más tiempo que perder en discusiones bizantinas y estériles. El objetivo es uno, unir al pueblo para ganar las elecciones presidenciales y así unido poderle decir a Nicaragua, Nicaragua, levántate y anda en los brazos de tus hijos. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que tengan un buen día. Pero la de mi Nicaragua debe ser eterna. Unidos construiremos una Nicaragua de progreso y de paz. Sigamos, mi líder. Un líder va adelante. Gracias, mi líder. Un líder respeta. Gracias, mi líder. Un líder construye. Porque un líder es amigo. El amigo que necesita Nicaragua. Arnoldo, nuestro amigo. Nuestro líder. Siempre lo hemos querido, porque es amigo de verdad. Es líder bien conocido, porque él sabe respetar. Democracia y desarrollo son su sueño para esta nación. Arnoldo, amigo, decimos que eres el líder de nuestra nación. Arnoldo, amigo, decimos que eres el líder de nuestra nación. Arnoldo, amigo, decimos que eres el líder de nuestra nación. Porque sabes trabajar. Trabaja con gente del campo y también de la ciudad. Te apoya, te guía, te enseña y te da oportunidad. Arrándolo es amigo y líder. Con él Nicaragua progresará. Arrándolo es amigo y líder. Con él Nicaragua progresará Arnold es un hombre fiel Que no sabe abandonar Me brinda siempre la mano Me brinda sinceridad Ama a su Nicaragua Por eso todos a gritar Viva Nicaragua Esta es mi tierra de la libertad Juntos con Arredondo Nuestra democracia regresará Viva Nicaragua Esta es mi tierra de la libertad Juntos con Arredondo Nuestra democracia regresará Arnoldo Nuestro amigo Nuestro líder El candidato a la presidencia Por la gran alianza nacional Gana PLC Doctor Arredondo Alemán Visitó el municipio de Cicigalpa En el departamento de Chinandega Sur Aquí, en compañía de miembros del CEN Se reunió con más de 200 corregionarios De los diversos municipios Que conforman Chinandega Sur El presidente del municipio Dio la cordial bienvenida Al candidato presidencial Y dejó claro El firme respaldo De este departamento A la candidatura presidencial Del doctor Arnoldo Alemán Doctor Alemán Sea bienvenido A esta tierra hospitalaria Como es Chichigalpa En nombre de la Junta Directiva Municipal De este municipio Le damos la más grata bienvenida Y nuestro incondicional respaldo A su candidatura A su liderazgo Por nuestro partido liberal constitucionalista Aquí en Chichigalpa Y en el departamento de Chinandega Hemos tenido el respaldo Al cien por ciento Cien por ciento El licenciado Miguel Rosales Ha estado con nosotros Organizando al partido Dirigiendo las acciones partidarias En función de hacer crecer al PLC En función de llevar A nuestra A la presidencia de la república A nuestro máximo líder A nuestro candidato Como es usted doctor Alemán ¡Viva el doctor Alemán! ¡Viva! Los presidentes municipales De este departamento Pozoltega Chinandega Corinto Puerto Morazán El Realejo Y por supuesto Su servidor ¿Verdad? Chichigalpa Hemos cerrado filas Por su candidatura Para hacer Valer El crecimiento De Nicaragua La democracia La libertad Que ha sido secuestrada Por el frentismo Confiamos en que usted Doctor Alemán Va a ser un gobierno Que va a llevar prosperidad A Nicaragua Nos va a devolver La libertad Que tanto deseamos Y hemos perdido ¡Que ganamos! ¡Ganamos! El presidente departamental Y diputado Ante la asamblea nacional Licenciado Miguel Rosales Habló sobre la manera En que él Asumió el reto En el año 2006 De organizar Y reestructurar El PLC En Chinandega Y lo asumimos Y lo asumimos por dos cosas Porque el soldado No discute las leyes Ni las órdenes Sino que las cumple Y también Por el amor Por el amor que tenemos A Chinandega Y al pueblo chinandegano Lo primero que hicimos Lo primero que hicimos Fue a buscar A nuestra familia Liberal Que estaba dispersa Se había provocado Una diáspora Y fuimos a buscar Porque había mucha gente Que con razón Estaba resentida Y había gente Que tenía Fuertes heridas Y teníamos que hacer Una campaña De restauración Y de sanación Para volver a unir La familia liberal Y después Derrumbamos Ese muro Imaginario De la excusa Geográfica Del que Que está en el sur No quiere ir al norte Y del que está en el norte No quiere ir al sur Derrumbamos ese muro Y nos hicimos presente En los trece municipios Del departamento De Guilherme Hicimos otra cosa También Que fue lo más importante En esos inicios Resucitar la mística Porque doctor Alemán En Chinandera No se paga Para hacer el trabajo Partidario A nadie Estos líderes Que están aquí Están aquí Porque tienen un compromiso Con Nicaragua Con la libertad Y con la democracia No necesitan Que alguien Se saque de su billetera Un manojo de dinero Para estar presente Gritando Gritando No es lo más importante En esos momentos Reconstruimos Lo que teníamos Que reconstruir Reestructuramos Lo que teníamos Que reestructurar Y nos encontró Y nos encontró El año 2007 Doctor Haciendo por primera vez En el departamento Las elecciones primarias Para escoger A nuestros candidatos Alcaldes Y a nuestros candidatos A vicealcaldes Y a nuestros concejales Municipales Y en el 2008 Fuimos en alianza A unas elecciones Municipales Una alianza Que nuestra contaparte No la había hecho No había hecho Una unidad sincera Ni tampoco había hecho Una unidad digna Pero nosotros Nos mantuvimos juntos Pero nunca revueltos Con ellos Ya en el 2008 Habíamos levantado No solamente La bandera roja Pura y sin mancha Del partido Sino que habíamos subido Al cielo la moral Del liberalismo Y habíamos ensanchado El pecho De ser orgullosamente Liberal Y de pertenecer Al PLC ¿Qué hicimos En el 2009? En el 2009 Comenzamos a hacer Toditas Nuestras directivas Municipales A través de un proceso De elecciones primarias Y elegimos Desde el primer municipio El 25 de octubre Del 2009 Venso Motivo Y culminamos Todo esto El departamento Y hoy Tenemos A seis directivas Que resultaron Electas a través De ese proceso De elecciones primarias El presidente departamental Dijo que las primarias Han permitido Un fortalecimiento Institucional Con la incorporación De la mujer Y la juventud A las filas Del PLC En este proceso De esta chinandega Han aparecido Nuevos rostros En la juventud Nuevos rostros En el sector De la mujer Estamos iniciando Un proceso De fortalecimiento Institucional Con el Instituto Nacional Demócrata Que a nivel Nacional Escogió Dos municipios Chichigalpa Y Chinandega Para ayudarles Institucionalmente A fortalecer Sus directivas Municipales Y han sido Ya varias Y numerosas Las reuniones De personal Del NDI Que ha venido A Chichigalpa Y que ha ido A Chinandega Hacer ese trabajo Con las directivas Municipales Centrales ¿Por qué Hemos tenido Un éxito En Chinandega? Porque en primer lugar Se rompió El viejo Mos Aquel Molde viejo Que teníamos Antes Cuando el presidente Departamental Llegaba a un municipio A mandar Y los municipales Tenían que obedecer Cuando se hacía Una elección De mujeres El presidente Llevaba Departamental Llevaba la lista Y decirle Estas son Las que yo quiero Y cuando se hacía Algo de jóvenes Llegaba el presidente Departamental Y aquí está Tu lista Y aquí Miguel Rosales Nunca anduvo Presente En una elección Porque tuvieron La autonomía De coger A sus mujeres Y a sus jóvenes Y sobre todo A sus convencionales Y sobre todo El aporte Institucional No venimos A ser amigos Al departamento De Chinandega Y que lindo Es tener amigos Pero cuando Favorecemos En el cargo Al amigo Le hacemos Un daño A la institución Política Y aquí Hemos venido A defender La institución Política PLC Porque el doctor Alemán Nos ha enseñado Que las instituciones Son para siempre Las personas Somos La cadena Y me pregunto Si esto es obra De la casualidad Del azar De la predestinación De la suerte O como decíamos Chavalos Que clase De chiripa No doctor Alemán Esto no ha sido La obra De una persona Ni de un soldado Levante la vista Véanlo de frente Porque estos son Los responsables De ese triunfo Que ha tenido Chinandega De ese avance Que ha tenido Porque esta gente Ha demostrado Capacidad Ha demostrado Trajectoria Y sobre todo Lealtad institucional Y lealtad Al doctor Alemán Liberales 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 Y también Ellos son culpables De una cosa También doctor Son culpables Del amor Que el pueblo Chinandegano Le tiene a usted Porque ellos Nunca han dejado Caer su imagen Su templo Y se ha dejado El pueblo ¡Al morto! ¡Al morto! ¡Al morto! ¡Al morto! ¡Al morto! ¡Al morto! No hemos venido A decir Que Chinandere Es el departamento Perfecto Pero se ha hecho Un trabajo Y arando Estaba el güey Y a poco trecho Cantando la cigarra Le decía ¡Ay! ¡Qué surco Tan torcido A ser!